¡Hola! Y bienvenidos a la Agenda de la Semana del 27 de Julio al 2 de Agosto. Aquí encontrarás todos los eventos en los que podrás participar. Pastoral del Encuentro nos invita a que recemos juntos el Santo Rosario. Te esperamos del lunes a domingo a las 6.30 pm en nuestro Facebook. Este lunes 27 de Julio, Pastoral del Encuentro te invita al Grupo de Oración a las 5.30 de la tarde a través de nuestro WhatsApp. Y el jueves 30 de Julio, el Área de Idiomas te invita al Club de Conversación en Inglés. Te esperamos por Zoom a las 4 de la tarde. Y finalmente, el viernes 31 de Julio, Pastoral del Encuentro también te invita a la reunión del Grupo Paón, el cual tendrá como ponente a Carlos Piedraíta, estudiante de Talento Humano. Te esperamos por WhatsApp a las 4 pm. Toda la información para acceder a los eventos los podrás encontrar en el enlace de este video. Y recuerda, agéndate con la IUSH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!